¿Quieren escuchar a Messi? Sí, evidentemente sigue. Por supuesto, más bien. ¿Ustedes saben dónde va a terminar su carrera Messi? No me gusta hablar de dónde va a terminar. ¿Acá en la Argentina? No. ¿Dónde? Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Y sí, un poco de miedo a que se termine todo, siempre está, ¿no? Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien. Sé que cuando no juegue más voy a extrañar. ¿Tu último club es el Inter? Sí, sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí. Bueno, ahí está, nada sabía. No, no sabía, pero nunca voy a arruinar un compañero. No se pierde una, no se lo había enterado. Puede cambiar, pero la idea de él es que Inter sea su último club y por lo tanto le rompe el corazón un poco a la gente de Newell, porque no va a volver a la Argentina, por lo menos no a jugar. No por ahora. Claro. Bueno, ¿Nasa?